Arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Conmigo, mira, ya, ya, ya La mente ha quemado Eso Señores, señores Esto es el estroro aquí en Roma Por eso Yo no quiero verte más que yo Arriba, arriba, arriba Yo no quiero verte ¿Eh? ¿Eh? Si mi fe de se me hacen feliz Oye Pue's aman y maraventí ¿Para qué? Para que no surga más ¿Prué de puesta de traves con todos? Si mi fe de se te me hacen feliz ¿Sí? Pue's aman y maraventí Oye Para que no surga más ¡Aguien sea! ¡Pue's balance. ¡Aguien sea! ¡Jumper! ¡Canta de seis ángeles Oye, no! Por eso Oh, 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 ya se acabó Que la cima no me entendía Oh, oh, ya se acabó Que dedo libre, pa' que sea feliz Oh, oh, ya se acabó Te retene tu mente, lo que te quiera más que yo Oh, oh, ya se acabó Yo te deseo lo mejor Oh, oh, ya se acabó Que cuando tú te entiendes yo me entregarás Oh, oh, ya se acabó Pero la vida es complicada Oh, oh, ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Oh, oh, ya se acabó Ya se acabó Que dedo libre, pa' que sea feliz Si, escucha lo que te digo Te voy a dejar que hueles Te voy a dejar que busques Otras cosas que te gusten Pero después de cuando te estén quedando Que yo también Que yo también Que yo también Ando santo Oh, oh, ya se acabó Que yo también Y yo también Que yo también Ando santo Sé que tú siempre te piensas Que si yo me veo como como Y yo también, señoras y señores. 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 Y yo, 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 señoras y señores.